Fuentes jugó bien, pero tuvo ese partido que le cayeron dos goles, salió atrás, le resultó, pero normalmente hace dos o tres goles por año. No, hay partidos que llegan y no conviertes, hay partidos que llegan. Dijimos Fuentes a la selección acá y nos mataron. Pero para mí no puede salir, para ti no puede salir. No, no puede salir porque al final se transforman esos jugadores que los técnicos necesitan dentro de la cancha. No puede salir de la mitad de la cancha, o sea, ¿tú qué haces? Porque está bien, lo pasa a la derecha, pero no es la misma influencia Fuentes lateral derecho que mediocampista. Sí, pero ¿sabes qué? Los jugadores tipo Caudillo tienen que estar dentro de la cancha y ellos están. O sea, para ti tiene que volver Pavés también, que es Caudillo. Y tiene que salir, ¿quién? No sé quién puede salir, pero... Saca el arquero y lo ponés de arquero. ¿Por qué no mantener el medio campo casi como el último año que lo colocó, lo que fue Pavés con Fuentes? Con Fuentes. Porque esto te funcionó increíble para un equipo que, te reitero, venía de tres empates consecutivos, empates más o menos, ¿no? Sí, pero no había jugado Pizarro, no había jugado Jordi Thompson. Sobre todo con rivales que se encierran en el Monumental. Claro, ahí es más complicado. La Católica quería jugar a Triki. Estaba lesionado a Palacio. Para mí no es factor, de hecho, Donaldo, para mí no es factor. Con lo cual, los puntos que pierden, los últimos seis puntos que pierden, Pizarro y Thompson no estuvieron. Por motivo castigo, todos saben. Palacio lesionado. Claro. Opaso lesionado. Opaso lesionado. Volado salió lesionado. Ya ha sido fácil para Quintero, ¿no? Entonces tuvo los cinco jugadores más desequilibrantes que tiene Colo-Colo Donaldo lesionado. Entonces echarle la culpa de pronto porque no jugó Pavés que Colo-Colo la rompió. Yo creo que no tiene mucha relación con la realidad de la actualidad de ese equipo. Aldo y ese famoso dicho de Atrapical Indio. No sabemos si le va a alcanzar. Sí, es esta. ¿De dónde viene? No, no, se ha concretado muchas veces, digo. Sí, sí, pero para eso se requieren, en esta oportunidad se requieren dos cosas que Colo-Colo dejó pasar en estas tres... Sí, que tiene que ganarle a Magallanes, a la Católica. Y ya no depende de sí mismo. Pero meterle presión, o sea, creo que básicamente, por un equipo acostumbrado a pelear el título como Colo-Colo, como puede ser la Católica en algún momento, meterle presión a un adversario, y sobre todo a un adversario como es Cobresal, es reducir el margen de error. Yo creo que el camino de Colo-Colo es más complejo que el de Cobresal. En términos de calendario, dice. Sí, pero también creo que hay un momento en que se encuentra el funcionamiento de un equipo, y por eso te digo, pucha, puede ser lamentable, pero yo creo que comparativamente con el... Sobre todo la mitad de la cancha. Con el mediocampo de la Católica, con Saavedra, con Rovira, como está jugando Núñez, un mediocampo que muerda y que presione como el que jugó frente a Cobresal, te puede hacer la diferencia en un partido frente a Lucer. El problema es algo de cuántos jugadores vos tenés acostumbrados a estas situaciones y cuántos no. ¿En Colo-Colo o en el rival? No, en cualquier equipo, de pelear a instancias importantes, de decir, si pierdo hoy, pierdo el campeonato, o si pierdo hoy, pierdo el descenso. Entonces hay que ver la experiencia que los jugadores tienen en el frente a estos momentos. Ventajas de Colo-Colo, lo dijo al principio el Colorado, está acostumbrado a jugar con mucha gente. Entonces la presión de la gente no es tan importante. Yo, siendo técnico o jugador de Colo-Colo, el único lugar que fui visita fue en Cobreloa, en los demás lugares, en el local. Entonces, bueno, sabemos que Cobresal ha jugado con poca gente por el campamento, pero en esta ocasión a mí lo que me preocupa para Cobresal es que fue superado con demasiada facilidad. Volviendo a este tema, ya pongamos paso a estar. O sea, el tema que propongo no vale callar. Hay que hacer un punto obligatorio, Gonzalo. Yo pocas veces vi jugar a Colo-Colo como lo vi en este partido. O sea, y yo incluso tendría que decirle a Marcelo que en cancha, viéndolo en cancha, tú captas desde el primer minuto que Colo-Colo lo va a ir a buscar con todo. Y eso puede haber pasado en otros partidos, pero una presión que amainaba, que empezaba a bajar. No se sostuvo. Acá fue arroyado de principio a fin. Es que en el fondo es, ¿cuál de estos jugadores es el menos titular? Porque si Opaso en algún momento va a volver y en algún momento uno de estos tres tiene que salir. Es que uno es diferente a los otros dos. Claro, Pizarro. Si no tuvieras arriba a Gil... Pizarro. Tendría que jugar Pizarro. Pero como tiene a Gil... Sale Pizarro. Yo creo que saldría Pizarro, exactamente. Propusimos, ¿te acordás? Que Pizarro jugase... Jugó, ¿te acordás? Un poquito más adelantado, en ese pase entre líneas que tiene. Que jugó un partido así. No tiene la pegada que tiene Gil, pero bueno, tiene pase entre líneas. Aparte, Claudio, de la posición de Fuentes ahí, por el costado derecho, supongamos, o de volante mixto, el tipo lo suyo va a ser aparecer. Aparece y vuelve, aparece y vuelve. Yo creo que ese es un elemento de sorpresa absoluta porque no lo esperan a él. Pero este no te pasa la pelota. Sí, no, no, lo que pasa es que tiene a Gil, tiene a Gil que un poco maquilla, podríamos decir, las deficiencias ofensivas que podría tener Pave o Fuentes. O sea, Aldo es el único en esta, que para él este jugador es como el más, de los más titulares. O sea, no lo tocaría Aldo, el resto... O sea, a mí me... Cuando tuvimos que elegir, es de esos partidos que te entrega seis variantes de figuras. Claro. A mí me pareció que lo de Pizarro, no solo en lo que jugó él, sino en lo que le permitió jugar a Fuentes. Vicente. Vicente Pizarro, no solo lo que jugó él, sino en lo que le permitió jugar a Fuentes, fue fundamental. Nadie ha dicho que salga Pizarro. Estamos hablando de que va a salir Gutiérrez y Fuentes a ir al lado de él. Pero en el fondo... Pancho Pávez. Sí, pero como le dice la pregunta, ¿cómo hacer el medio campo? En el medio, está pensando que... Pero ¿para qué vamos a quemar neuronas si tenemos la solución?